Buenas noches, quisiera enseñarles cómo se debe hacer el calentamiento de voz. Primeramente hay que determinar lo que significa calentar la voz. Calentar la voz no es tomarse un té caliente o una bebida caliente, no. Significa que en las cuerdas vocales van a empezar a circular la sangre para que estén más elásticas. Esto es como el calentamiento que hacen los deportistas para estar más elásticos antes de un evento deportivo. Esto se podría usar para cuando uno va a dar una conferencia, cuando uno va a cantar, cuando uno dará clases, etc. Cada persona, cada organismo es diferente y requiere un calentamiento de voz diferente. El que se adapta a mí es hacer así. Hay que llevar el aire al estómago, respirar por la nariz, los hombros relajados, y durante media hora hay que hacer enfocando el sonido a un punto, no haciendo porque uno podría lastimar la garganta. Haciendo suavecito Observen que las pausas voy tomando aire por la nariz, no por la boca, por la nariz. Bien. Esto se podría hacer durante media hora, desde media hora a una hora, ¿sí? Y reitero, depende de cada persona el calentamiento de voz, ¿sí? Algunos lo harán media hora, otros lo harán una hora, otros lo harán dos horas, otros usarán otro calentamiento de voz y otras técnicas, ¿sí? La que a mí me resulta es eso, digamos, ¿sí? Por las cuerdas vocales comienza a circular sangre y las cuerdas vocales se tornan como más elásticas. Entonces, a la hora de hablar fuerte o de dar una clase o de cantar, el esfuerzo será mucho menor y uno estará con la voz preparada, ¿sí? Nunca se debe hacer estas actividades con la voz fría. ¿Qué quiere decir con la voz fría? Como yo le suelo llamar, como yo le suelo llamar. Sin hacer este calentamiento de voz. Espero que el video les haya servido y, bueno, tengan ustedes muy buenas noches.